Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar No te entiendo, Fortunato Ayudame, mi querida Me enteré del accidente que tuviste en la sodería ¿Accidente? ¿Y cómo sabés vos que fue un accidente? Pará, pará, no, no ¿Qué pará, pará? ¿Por qué pará? Pará no es ¿Por qué no le preguntás el cosete cómo se enteró tan rápido? A esta altura lo sabe todo el barrio ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Se escuchó la explosión? ¿Qué? Bueno, lo sabe... Yo te digo una cosa, yo no necesito tu ayuda Aparte no quiero tu ayuda, ¿de cuándo somos amigos nosotros? Para que vos me vengas a ofrecer ayuda No, papá, te la hago corta Mirá, tengo en mi fábrica dos máquinas nuevas relucientes Llevas tus sifones y los cargas ahí ¿Podés ser? No, 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 no necesito tu ayuda Barro, sacarle el úster a tus dos máquinas relucientes que tenés Aprovechala que... ¿Por qué tanta ironía? No, 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 no hay ironía ¿Qué es la ironía? Es la tuya A vos también sos irónico ¿Qué es la que sos irónico, cabrón? ¿Qué quiere que sea? Es irónico, cabrón, hijo, una gran... Todos, todos juntos, pero tiene razón cuando habla Y listo, yo no necesito tu ayuda No, 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 no lo quiero, gracias Guardate tu máquina Ya está, ya está, guarda tu máquina Leito, acompañar el hombre... Ah, está bien, conozco el camino Mirá, encima viene con este tupe ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es coche? ¿Qué es coche? Yo tengo que... Llegó el técnico ¿Sí? Sí Bueno Bueno, al fin, vamos a ver, a ver quién anda A ver si fue esta botana o no, va ¿Diego, ya se iba? Sí, sí, ya, ya me iba ¿Vos lo llevaste al colegio, el nene? Sí, claro que lo llevé, ¿lo dudás? No Hasta luego Hasta luego, hasta luego Me acaban de llamar de la soledad Me parece que hay un pequeño problema Sí, después me contás Me gustaría saber... ¿A qué vino Diego? A hacerse el gallito ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? No, es que me resulta extraño Porque ayer lo sacaste Casi a los empujones de casa Y hoy viene a verte Bueno, se lo tendría que preguntar a él Yo no lo invité, Sofía No, sí, claro, me imagino Me imagino ¿A qué vino entonces? Bueno, vino a mostrarme los últimos estudios Y a decirme que Él no va a permitir que lo siga tratando de mentiroso Además... Te pidió plata Y yo se la di Con la única condición de que no quiero Y no voy a permitir que te jorbe la vida Ni a vos ni a tu hijo ¿Hice mal? No, no, te pregunto Porque si hice algo malo ¿Está algo mal que me lo digas? No, de verdad que lo digo Que me siento así como... Muy bien cuando estoy con vos Porque sos un... Un tipo así como muy caballero Muy, muy... Es... Alagador Siempre me decís piropos Así que... Me siento muy bien con vos ¿De verdad? Y vos me despertás todo Un instinto Muy, muy tierno ¿No? Una cosa ¿Estás bien vos? ¿Conmigo, Diego? Muy bien ¡Qué bueno! ¡Ah, mami! Hola Perdón Yo ya me voy Me voy a hacer mi... No, espera No te vayas porque te quiero presentar a una persona Él es Adán, mi novio Adán, te quiero presentar a Delia Ella es mi madre adorada Mucho gusto, señora Ya nos conocí Nos conocimos, sí Buena aventura Adán, Hipólito Hipólito Claro, si nos conocimos Sí, sí Ah, no sabía Perdón, se lo robo un segundito Por favor, es suyo De mí, mi amor De mí, qué pasa No, no te pongas mal, mi amor Perdón, eh, perdón No, atienda, atienda Quería decirte, mi amor Porque Albertito está muy mal Por el asunto del asunto Por el asunto de la llenadora ¿Sabes? Sí Y no creo que no le va a gustar nada Verte con... Señor Mayor Ay, mamá A mí lo que Alberto piense O deje de pensar La verdad es que me tiene sin cuidado Ay, pero mi amorcita Afuera en la calle Es un día tan hermoso Con tanto sol Otro pajarito que canta Para qué pelearse Para qué grita Ay, mamá, basta Defenderlo a Albertito, viste Es un pollerudo al final No hables así de tu hermano Mamá, basta Me cansé, me voy Chao Bueno, nos vamos Chao, mamita Que te vaya bien Adiós, señor A su orden, eh Encantada Al señor Adán 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 ¿Te enteraste cómo le puso al final Titi al Lelo, no? No Miguelito le puso Está bien, se lo merece ¿Te pasa algo, Sofí? ¿Tuviste leo con su papá? No, no, no No, con Alberto todo bien No Es con mis padres No sé qué pasa No sé qué pensar ¿Qué pasa? No sé, es que mi papá hace cosas tan raras ¿Y tu mamá sospecha? Sí, sospecha Y no quiere sospechar No sé qué pensar No sé qué ¿Yo tenía un paciente? No Qué raro Ay, que no sea otro problema Por favor ¿Qué es eso? Bien ¿Quién? Hola Hola Tu libro Mi libro Moni, tu vieja es discreta Sí, no, no Todavía no te preocupes La vieja es lo mazo ¿Qué pasa? ¿Por qué mirás para todos lados? ¿Pasa algo? No, no Me gusta Cuando estoy caminando Me gusta ver la naturaleza Los pájaros La vida ¿Es eso seguro? No, la verdad que no Tengo un pequeño problema Pero se va a arreglar Pronto se va a arreglar ¿Pero qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? No, no Amor, mi ex Me quiere hacer un juicio Y sacarme todas mis propiedades ¿Propiedades? Sí, me quiere enganchar En un adulterio Y quedarse con todos mis bienes Pero, perdón ¿Vos cuando me conociste a mí Ya, ya Bueno, te había separado Digo, ¿estás separado? No, está todo bien Estoy separado Lo que pasa es que Ahora metió un abogado Un chupa sangre Y no sé cómo me enteré Y parece que me quieren seguir Y engancharme en algo Así que vamos a tener Que tener cuidado De vernos en público Te pido por favor ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿cómo en público? No entiendo ¿Y dónde nos vamos a ver entonces? Sí, vamos viendo Me llamas por teléfono Ahí está Sí, bueno Pero si vos no me diste tu teléfono Eh, sí ¿Cómo me llamas? No, bueno Pero vos me diste el teléfono El teléfono de la oficina No me lo diste, ¿viste? Te llamo No tengo teléfono de la oficina Pero, ¿cómo no vas a tener El teléfono de la oficina Que trabajás en una oficina Que no tiene teléfono? Claro, sí Hay problemas ahí en el edificio Pero... Sí, no El número ese sí me lo diste Pero te llamo ahí Lo tenés siempre apagado No sé qué pasa No lo tenés nunca prendido Ah, nomás la fila Nomás la batería La tengo que cambiar Bueno, pero prendelo Mirá, me disculpá Yo tengo que ir al banco Tengo que pagar Tengo que hacer mil cosas Pero me alcanza el tiempo No me alcanza el tiempo Es terrible Bueno, no sé ¿No querés que te las pague yo Las cuentas? Las del banco No, me las he pagado Divina, sí Sí, no tengo problema De verdad No, porque yo tengo que ir hoy A la ferretería, ¿viste? Miguelito me mandó a pagar Unas cuentas Así que me da lo mismo Pago ¿Qué son? Sí, dos ¿Estás bien? Bueno, me das la plata Vos no serás perfecta, ¿no? Vos no serás perfecta Tomá, con esto Bueno, es bárbaro No, me va a encantar Ayudarte en lo que pueda De verdad, te lo digo Está, está ¿Y cómo querés que hagamos con esto? No sé dónde nos encontramos Al sitio que lo comprobaba antes ¿Me llamás? Vamos bien, ¿no es? Bueno, sí Gracias ¡Gracias!